en comparación de este mismo 2020. El secretario de Educación en el Estado, Alfredo Botello Montes, informó que instalarán una mesa de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Social para revisar si se puede dar algún apoyo a los estudiantes que sí tienen alguna actividad académica y que requieren del subsidio del transporte público en Querétaro. Las primeras vacunas se aplicarán al personal de salud en el Estado de Querétaro, así lo señaló la directora de los servicios de salud, la doctora Martina Pérez Rendón. Sin embargo, reconoció que a Querétaro no llegarán todavía estas dosis de vacunación, llegarán a la Ciudad de México y también al Estado de Coahuila. Se realizará la novena jornada de limpieza en el Centro Histórico de Querétaro como cada mes, este próximo jueves 17 de diciembre. Se realizará esta jornada de limpieza en las inmediaciones del primer cuadro de la Ciudad de Querétaro. El objetivo es seguir promoviendo las medidas de prevención frente al COVID-19 y procurar la apertura de los negocios para mantener la reactivación económica. No hay mañana sin equidad social, sin cuidado al medio ambiente. Así lo reconoció también Lorena Jiménez Alcedo, presidenta saliente de la Confederación Patronal Mexicana, la Coparmex. Reiteró también que las mujeres deben estar presentes, que la equidad social, el cuidado al medio ambiente y el talento de las mujeres se han convertido también en una fuerza social importante para el Estado de Querétaro y también para nuestro país. Entregarán premio al Héroe México a Marta Isabel Pati Ruiz Corzo por su labor como activista ambiental en la Sierra Gorda de Querétaro. Global Citizen otorgará este premio al Héroe México, a Marta Isabel Pati Ruiz Corzo, por su compromiso con el medio ambiente y la protección y conservación de la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda y obviamente también de su comunidad. Pamela Siurov informó que han hecho una campaña de desprestigio en su contra, por lo que ya interpuso una denuncia correspondiente luego de recibir fotografías de un pasquín que la difamaba y que era firmado, firmado por un desconocido anónimo. Reiteró también ante los medios de comunicación. Y seguiremos cumpliendo con la seguridad y economía de las y los queretanos. Reiteró el alcalde Luis Nava Guerrero. Precisó también que la reducción del presupuesto de 3.5% derivado de los recortes federales, para el municipio de Querétaro no serán un pretexto, sino más bien una oportunidad para seguir demostrando que las finanzas del municipio capitalino son finanzas sanas y que se trabaja en atención a las demandas y necesidades de la sociedad queretana. Yokohama, rines y llantas Ávila. No soy cualquier llanta, yo soy una Yokohama. Presentó el resumen local. Bueno, muchísimas gracias, son ya las 7 de la mañana con 9 minutos. Gracias Alejandra Altamirano, un abrazo, un saludo muy amable. Saludos a Lupita Mendoza, también allá en Corregidora. Gracias a la gente que se comunica como todas las mañanas. Gracias a Migüero, allá en Corregidora. También muchos saludos, mi querido Favela. Un abrazo, que tengan buen día. Saludos a Doña Geno Uribe en el Mercado Hidalgo. A Doña Carmen Castillo en el Mercado del Tepe, que también nos hace un favor de escucharnos, de sintonizarnos. A Don Víctor Langrave en el Mercado de la Cruz. Y bueno, a mis amigos taxistas, ¿no? A Eder Macil, que le mando un abrazo y un saludo, como siempre, afectuoso. A Don Antonio González, muy amable. Y gracias también por sintonizarnos. Y luego me comentan, oye, ¿para cuándo es la fecha que tiene que llegar el aguinaldo? Bueno, la fecha límite, según lo ha dado a conocer la misma Secretaría del Trabajo a nivel local y nacional, es el próximo 20 de diciembre. 20 de diciembre. Y bueno, en el tema que nos ocupa, mínimamente tendría que ser una quincena de trabajo para que usted también lo pueda tomar en consideración. Siete de la mañana con diez minutos. Está listo Víctor Monroy en los deportes. Vamos contigo, mi querido Víctor. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Adelante, por favor. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. Bienvenidos a la información de los deportes. Gracias, mi nombre es Víctor Monroy. Hoy con buenas noticias para los aficionados de los Gallos Blancos del Querétaro. Y es que este ya se va a conocer finalmente el calendario de lo que será el Torneo Guardianes 2021. Así se llamará el próximo torneo. El equipo queretano comenzará a espandar en este próximo torneo el próximo día domingo 10 de enero cuando visiten el Nemesio 10 para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca. Su primer compromiso será domingo 17 de enero. 9 de la noche, estadio Corregidora ante los Rojinegros del Atlas. Una semana después, también domingo, pero a las 19 horas se enfrentan aquí en casa ante los Pumas de la UNAM para el día 30 de enero en el Estadio Azteca. Sábado 30 de enero, 19 horas. visitan al equipo del Cruz Azul para el día 4 de febrero, que además este partido se estará llevando el día jueves a las 21 horas. Querétaro se enfrenta en el Estadio Corregidora a los cruzos del Pachuca para el día 13 de febrero en el Estadio Azteca. Regresa nuevamente a la capital del país, pero ahora para enfrentar a las Águilas del América para el segundo mes, el día 21, otro domingo a las 5 de la tarde, Querétaro enfrenta a los camoteros del Puebla. Para el día viernes 26 visitan el puerto de Mazatlán para enfrentar al equipo Mazatleco. Esto será a las 9.30, tiempo del Centro de México. Miércoles 3 de marzo, en un duelo de mitad de semana, además de jornada doble, estarán recibiendo a las 19 horas a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sábado 6 de marzo, a las 19 horas, Estadio BBVA. Visitan a los Rayados del Monterrey. Para el día domingo 14 de marzo, a las 19 horas, el conjunto queretano vivirá una edición más del clásico ante el equipo de San Luis. Así es que el domingo 14 de marzo, a las 7 de la tarde, Estadio Corregidora. Para el día sábado 20 se enfrentan a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. Para el día domingo 4 de abril, a las 19 horas, Querétaro vuelve a enfrentar aquí en el Estadio Corregidora a los Tigres, dirigidos por Ricardo Tuca Ferretti. El día domingo 11 de abril, repiten aquí en casa otra vez más. A las 19 horas estarán recibiendo la visita del conjunto de Santos de Torreón. Para el día viernes 16 de abril, 7.30, Estadio Victoria. La visita ahora será para enfrentar al equipo del Necaxa. El próximo día domingo 25 de abril, 7.30, a las 7.30 de la tarde, el Estadio Corregidora enfrentará o será la sede del último partido en casa de la campaña regular cuando reciban a Bravos de Juárez. Y finalmente, para el día lunes 3 de mayo, a las 21 horas, 9 de la noche, en el Nou Camp, estarán visitando al campeón, al actual campeón del fútbol mexicano, a los Esmeraldas de León. Así es que en el repaso vienen al Estadio Corregidora. En domingo, en su mayoría de los partidos, viene Atlas, viene Pumas, viene Tuzos, viene Puebla, viene Chivas, viene el equipo de San Luis, se enfrentan también aquí ante los Tigres, juegan en casa también ante Santos y ante Bravos de Juárez. Y sus visitas serán ante el Toluca, ante Cruz Azul, ante las Islas de la América, Mazatlán, jugarán ante Monterrey, ante los Xolos de Tijuana, ante el Necaxa y se medirán en la última jornada del torneo regular al conjunto de los Esmeraldas de León. Así es que, pues, se vislumbra un calendario complicado en términos de día y de hora. La mayoría en domingo, unos a las 5, otros a las 7, otros a las 9, en fin. Un partido a la mitad de semana, en miércoles, en jornada doble, otro en jueves. En fin, pues, bastante disparejo este torneo que se viene para el conjunto queretano. Más adelante vamos a platicar de la Conca Champions. Ayer Tigres termina ganando 3 goles por 0 al conjunto de New York City Football Club y, pues, está ya en la fase de semifinales. Hoy juegan América, hoy juega Cruz Azul y, bueno, tendremos las voces de los protagonistas de estos juegos. Hasta aquí la información de los deportes. Gracias. Buen día. Mi nombre es Víctor Monroy. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71 de Wings. Escuchas XHQRO, Radar 107.5 FM. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, México. Con 100.000 watts de potencia pulsada. Máxima potencia en radio. Estudios, oficinas y ventas. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y, sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito. En el Marqués, estamos contigo. Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial. Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro24-7, en Twitter como arrobaquerétaro24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Visítanos en laespica.mx 192-77-22. Mana de información y música. Querétaro24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro24-7. Querétaro24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancioso. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Colegio Plenus en Querétaro. Camino rumbo al éxito. Decenas de empresas trasladan a sus colaboradores en Europa. Oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. En el Marqués brindamos internet público y gratuito en más de 40 localidades de nuestro municipio. Así conectamos a nuestras familias y acercamos la tecnología a nuestras comunidades en parques, plazas. De lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, Radar News Primera Emisión. Con el profesionalismo y calidez de Aurelio Peña. Porque usted ya nos conoce. Radar News Primera Emisión. Por Radar 107.5 FM. Y canal 71 del sistema de cable de WIS. Radar. Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News Primera Emisión. Con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar. Y Radar TV, canal 71 de WIS. La entrevista. Radar News. Bueno, son ya las 7 de la mañana con 22 minutos. 7.22 se va el tiempo volando. Gracias a la gente que nos hace favor de sintonizarnos. Hay un tema importante porque arrancó en el municipio del Marqués. Un proyecto de internet gratuito en aquella demarcación. Hasta el momento, imagínese usted nada más, se han instalado ya dispositivos en 42 sitios. Distribuidos en 26 localidades. El objetivo es reducir, es contrarrestar la brecha digital. De repente ya sabe, y además en este 2020 ha sido muy particular. Allá en el Marqués, la actual administración que encabeza Enrique Vega Carriles. Ha implementado justamente este programa de internet gratuito en plazas públicas de 26, ya 26 comunidades en el municipio marquesino. 7.23 de la mañana le doy la bienvenida y muchas gracias a Tomás Iván Chávez Díaz. Es director de informática y sistemas, justamente del municipio del Marqués. ¿Cómo estás, mi querido Tomás? Buenos días. Muy buenos días, Aurelio. Gracias por tomarnos la llamada, mi querido Tomás Iván Chávez Díaz. ¿Cómo surge? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la posibilidad real que tiene el municipio del Marqués para poder abrir espacios de internet público gratuitos en aquella demarcación, mi querido Tomás? Pues mira, nace la necesidad de otorgar este servicio, que ahora ya es un derecho, el internet, a las comunidades que se encuentran dentro de la demarcación, como bien lo dices, del municipio del Marqués. Fue un apoyo que surgió por parte del presidente Enrique Vega y recibimos la instrucción y pues arrancamos el proyecto hace cerca de un año. Prácticamente empezamos en marzo, una vez terminadas las instalaciones, en la mayor parte de las comunidades, como bien mencioné, son 26 comunidades, 42 sitios y próximamente se vienen otros 6 sitios adicionales. Correcto, correcto. Significa mayor cobertura, significa más beneficios realmente para los ciudadanos vecinos que en las plazas públicas podrán utilizar de manera gratuita el internet las 24 horas del día, mi querido Tomás. Es correcto, de hecho ya lo utilizan. Tenemos una estadística que cerca de 70 mil usuarios lo han utilizado desde más o menos febrero de este año, con un promedio de 5 mil 800 usuarios al mes durante las 24 horas. Correcto. Ahora, ¿qué debemos hacer? Tenemos que registrarnos en algún lugar, en algún espacio, tenemos que darnos de alta, tenemos que decir, yo soy vecino y habitante de la comunidad del Marqués aquí en, ¿qué te digo yo? En Namazcala, por ejemplo, ¿no? En La Cañada. O puede ser cualquier persona que esté dentro de estos espacios públicos en el municipio del Marqués y que pueda acceder de manera gratuita al internet que ha dispuesto el gobierno municipal y Tomás. Así es, Aurelio. Es muy sencillo. No se necesita ningún registro, simplemente con que estés físicamente en el espacio, en la plaza pública, en el jardín, en la parada, digamos, en la parada principal de la comunidad, simplemente prender tu Wi-Fi en tu dispositivo móvil, que sea un teléfono, una tableta, una laptop, detectar la señal Marqués digital y simplemente conectarte de una forma sencilla, como ya casi la mayor parte de los usuarios digitales lo hacemos, simplemente nos muestra una pantalla de logueo que simplemente para llevar nuestras estadísticas de conexión. Correcto. Y navegar alrededor con una banda ancha de, al promedio, de 100 megas. De 100 megas. Marqués digital, por lo menos así para que podamos nosotros accesar. Y luego te pregunto, ¿la capacidad? Porque ya ves que de repente nosotros, ante lo que ya hemos aprendido en este mismo 2020, el internet se cae, entra otro y también ya no funciona, tiene muchas fallas. ¿Cómo necesita? ¿Qué capacidad tiene por lo menos este internet que está disponiendo del gobierno municipal del Marqués? Y también te tengo que preguntar, y que me parece muy importante, porque tú hablas de 42 sitios y 26 localidades que ya tienen por lo menos este servicio de internet gratuito. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el reto, por lo menos que se ha planteado esta administración municipal, Tomás? Mira, hablando de la primera pregunta, ¿cuál es la capacidad? Tenemos una capacidad por enlace, por sitio, cerca de 300 megas, pero estabilizarlo a 100 para que toda la gente que se pueda conectar, en este caso un límite, o no un límite, sino la capacidad de los equipos es hasta 200 usuarios, que realmente tengan un ancho de banda y un internet estable. ¿Cuál es el objetivo o la meta? Pues tratar de otorgar este servicio que otorga el municipio a la mayor parte de las localidades que conforman el municipio del Marqués. Correcto. Vamos a ir agregando más sitios de acuerdo a como vayamos viendo la necesidad, o se vayan abriendo más espacios públicos. Claro. Te comento, por ejemplo, ahorita de los seis que se van a agregar, uno es Los Héroes, donde ya tenemos un sitio, agregamos uno más. Sí, sí, sí. Otro es los nuevos fraccionamientos, por ejemplo, Hacienda la Cruz, Hacienda Santa Cruz, Paseos del Marqués. Vamos a ir agregando sitios de acuerdo a como el municipio vaya obteniendo espacios públicos. Zonas muy populares y no sé si me pareció ver por lo menos el Piojito, por ejemplo, ¿no?, donde también haya internet gratuito, te pregunto. Y Tomás Iván Chávez Díaz, director de Informática y Sistemas del Marqués, también te tengo que preguntar. Hay un asunto importante y que tiene que ver con, ¿cómo le hago yo para saber dónde sí hay internet, dónde no hay internet, aquí en el municipio del Marqués, para llegar, y me están comentando, a generar comunidades virtuales. Yo me imaginaba una plaza pública donde pudiera haber espacios aislados, separados, como si fuera un gran cibercafé, por lo menos, pero municipal y totalmente gratuito. ¿Llegaremos a esos niveles, mi querido Tomás Iván Chávez? Sí, exactamente. De hecho, es la etapa dos del proyecto, otorgar, porque hay algunas comunidades muy alejadas, por ejemplo, La Laborcilla, donde los servicios digitales, pues, van llegando a cuentagotes, a cuentagotas. Sí. Y uno de, de hecho, uno de los nuevos sitios que está por liberarse es en La Laborcilla. Sí. Una comunidad de las más alejadas del municipio. Sí, sí, sí. Y vamos a otorgar próximamente ya el servicio de internet en esta modalidad que bien lo dices, un cibercafé municipal. Qué padre, qué padre, que sería, entendía yo, platicando con Enrique Vega Carriles, el alcalde de aquella demarcación, decía, es que en estos momentos, en estos tiempos, el internet es no solamente un beneficio público y social, sino es una herramienta fundamental de trabajo, de estudio, incluso hasta de información, mi querido Tomás Iván Chávez, finalmente. Sí, así es como lo mencionas. Y contestando tu otra pregunta de las anteriores, de las anteriores, ¿cuál es? ¿Dónde puedo localizar los sitios? Sí. Hay un portal web que liberamos de igual forma, te paso las direcciones, marquezdigital.gov.mx, diagonal, Internet Ciudadano. Internet Ciudadano. Reitero, es absolutamente gratuito y se puede utilizar, se puede disponer las 24 horas del día. De esa manera, más o menos, ¿cuántos calculan que pueden, en una plaza, en un lugar, en un espacio público, utilizar este sistema de internet, mi querido Tomás Iván? Tenemos, por las mismas capacidades de los equipos, hasta 200 usuarios. Correcto. Correcto. Bueno, pues ahí está la invitación, el marquezdigital.gov.mx, diagonal, Internet Ciudadano, diagonal, para que usted se ponga en contacto, pueda conocer los lugares, los espacios, las comunidades, donde ya está funcionando el internet. Son 26 localidades. Estaba yo revisando en La Griega, en San Miguel Amazcala, que son muy populares, en La Cañada, en San Vicente Ferrer, en Chichimequillas, en la comunidad de Lobo, y, bueno, pues entre otros sitios donde, además, el internet que ha dispuesto el gobierno municipal, es absolutamente gratuito. 42 sitios en total distribuidos a lo largo de la geografía del municipio del Marquez. Pues como siempre, muchas gracias, mi querido Tomás Iván. Te mando un abrazo, un saludo. No sé si quisieras agregar algo solamente para completar esta información. Pues invitar a la ciudadanía a hacer uso de este nuevo servicio que otorga la presidencia municipal, encabezada por el licenciado Enrique Vega. Seguiremos agregando sitios y otorgando nuevas funcionalidades, nuevos servicios digitales. Bueno, pues estaremos al pendiente, como siempre. Te mando un abrazo, saludos a mis amigos allá en el municipio del Marquez. Enhorabuena también por esta iniciativa y seguimos siempre a la orden. Gracias, Tomás Iván Chávez Díaz. Que tengas buenos días. Buenos días, Avelio. Muchas gracias. Al contrario, igualmente, 7.31 de la mañana. Me parece, además, importante. Y luego alguien decía, bueno, si la educación es gratuita, pues el internet tendría que ser gratuito, ¿no? Y si los chavos y los muchachos tendremos que estudiar en la casa, pues tendremos que disponer de un internet gratuito. No se puede todavía, no llegamos a esa posibilidad. Bueno, en las plazas públicas, imagínese usted un espacio donde pudiera haber una especie de un ciber con todas las medidas, con toda la sana distancia, con todos los cuidados, con toda la sanitización, que no me gusta la palabra, pero bueno, limpiecito, que funcione, que esté en orden. Y que como ciudadanos responsables, conscientes, maduros, mayores de edad, podamos utilizar estos servicios que ha puesto a disposición de los ciudadanos justamente el gobierno municipal del Marquez. Pensar en una nueva forma, en una nueva comunidad, en una nueva forma de organización social. Bueno, como siempre, gracias a su opinión, siempre la más importante. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, 7.32. Hacemos una pausa. Le mando saludos a mi querida Lucerito Santana. Me dice Padre Nuestro, gracias por ver este amanecer, bendícenos con salud, alegría y tranquilidad. Para todos siempre, un abrazo. Estamos atentos y al pendiente. Gracias, Alejandro Altamirano, también, como siempre que ya le decía, muchos saludos y muchas felicidades. A la doctora Ima Quintanilla, la presidenta del Colegio Médico de Querétaro, don Iginio Domínguez. Muchos saludos y gracias también, allá en Corregidora, don Anselmo López, por cierto. Allá en el Marqués, también a don José Luis Aragón Chávez, que me hizo favor de enviarme algunas consideraciones y comentarios, muy amable. Gracias, salud a Beto Morales, un saludo. Que mañana vamos a platicar, si tenemos oportunidad, sí, con la delegada de la Secretaría de Bienestar, con la doctora Rocío Peniche, para que podamos hablar de cómo están los apoyos, cuándo van a llegar, antes de que concluya este 2020, que estamos, que a 14 días de que termine este 2020, que ha sido sin duda alguna complicado para muchos de nosotros. Antonio Fosado, también ahí en el Colegio de Bachilleres, un abrazote y muchos saludos, y gracias también por todas las consideraciones, y aquí estamos siempre, siempre a las órdenes, a las órdenes, saludos a la gente que nos hace favor de sintonizarnos, a Daniel García, muy amable, gracias, que tengan buen día, y saludos a don Víctor Langrave, que ya le comentaba yo, hace unos momentos, también ahí en el Mercado de la Cruz. Una pausa, 7.33 de la mañana, regreso y platicaré con la diputada Laura Polo, es aspirante a la candidatura a la gubernatura por el partido Movimiento Regeneración Nacional. La pausa, volvemos enseguida con más. Las noticias como las quiere escuchar. Aurelio Peña en Radar News, primera emisión, solo por Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancy usi. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués estamos contigo. Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial. Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre. Presidencia Municipal del Marqués Hechos que transforman Todos somos uno, un solo México Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno, un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica Con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa Y Radar 107.5 FM Que puede haber incrementos, sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves En golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información ¡Hey! También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro24-7 En Twitter como arroba Querétaro24-7 O visita nuestro canal de YouTube Toda la información a un solo clic de distancia Querétaro24-7 Querétaro24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro24-7 Querétaro24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español, en inglés el Juan Ciusi También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixtco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Como fomentar oportunidades para las y los jóvenes Impulsar las transportadas Sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixtco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués brindamos internet público y gratuito En más de 40 localidades de nuestro municipio Así conectamos a nuestras familias y acercamos la tecnología a nuestras comunidades en parques, plazas y jardines Presidencia Municipal del Marqués Hechos que transforman Este programa es público y queda prohibido sin uso con fines partidistas o de promoción personal Todos somos uno Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica Con la información exclusiva En una transmisión simultánea de Televisa Y Radar 107.5 FM Que puede haber incrementos, sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter Candidatas Que pretenden ser candidatos Candidatas a la gubernatura Del estado de Querétaro Y bueno pues dentro de esta misma lógica Mujer también Con una trayectoria y una presencia importante Quisimos platicar con la diputada Laura Patricia Polo Herrera ¿Cómo está diputada? Muy buenos días Muy buenos días Aurelio Pues aquí compartiendo con ustedes Gracias Gracias doctora Gracias por tomarnos la llamada ¿Qué significa el que el partido Morena Haya abierto a los ciudadanos A los representantes más significativos Diría yo Hombres y mujeres Para que puedan contender Por una candidatura como es La gubernatura del estado de Querétaro ¿Qué significa eso para usted Específicamente diputada? Mire para mí es muy importante Porque realmente En el pasado y en otros partidos Habíamos visto pues que era El compadrazgo, el dedazo El amiguismo ¿no? Sí Que iban heredando digamos Los cargos y ponían a alguien De su gusto Y ahora que se abra la ciudadanía Pues es que muchos podemos acercar Nuestro pasado Nuestro trabajo Y será tomado en cuenta Eso es lo diferente Correcto Ahora en la perspectiva de género Ya ve que está muy de moda Diputada ¿no? El que participen mujeres El que haya también mujeres Registradas y apuntadas Dentro de este proceso De consulta Dice que lo hará así El Comité Ejecutivo Nacional ¿Usted cómo lo considera En lo que hoy por hoy Estamos viviendo En esta dinámica De la equidad de género Diputada? Pues que es también Otra oportunidad para nosotros ¿no? De que podamos manejar más las redes De que nos allieguemos De personas que sepan manejar redes Facebook, Instagram, Whatsapp Todo eso tiene que estar pues En la mira De quien quiera gobernar un estado No nos podemos quedar atrás La tecnología Más ahorita por la pandemia Es muy importante Entonces si tenemos que Que saber manejar O que allegarnos de un equipo Que nos dé más Información Que salga pues la información De lo que estamos haciendo Claro Confía usted en la encuesta Confía usted en este sondeo Y de los 13 ¿Usted cree que no va a haber Dedazo? Que no va a haber imposiciones Que no va a haber Como diría mi abuelita Pava Doctora Laura Patricia Polo Herrera Que vaya a haber de repente Mano negra En alguien que haga las cosas Inadecuadamente Para elegir candidato O candidata Pues no Mire yo creo que Cuando se dice a alguien Pues siempre es Con la mira De que se puede ganar Yo no creo que Nuestras mismas autoridades Se atrevan A elegir a alguien Que ya De antemano No sepan que va a perder Entonces pues yo creo Que se va a tomar La mejor decisión Claro Entiendo y obviamente Usted se debe pensar Mejor que los otros 12 ¿No? O más o menos Bueno pues yo creo Yo creo que el trabajo Que he hecho Sí A lo mejor por ahí Alguno que otro Este Puede tener un poquito Más de trabajo No tampoco me creo La super Ultra Sí Sí Candidata Pero bueno pues el hecho De que tenga yo un trabajo Desde el 2005 De que estuve acompañando Al presidente En contra del desafuero En 2006 Estuve en el campamento Del Zócalo Sí, así es Protestando por el fraude Entonces ahí se acercaron Muchos ciudadanos Y nos sentimos acompañados ¿No? Sí, claro En el 2011 Ya me integré totalmente Al equipo de promoción Y defensa del voto Porque estuve en el primer Comité estatal de Morena Me tocó ir a formar a las fiestas Los primeros comités municipales Sí, sí, sí Y ayudé a presentar la planilla De esos municipios serranos Además estuve en la coordinadora Queretana en defensa del petróleo Sí, sí, sí Sí, en contra del huachacol También, ¿no? Sí, no Anduvimos recogiendo firmas Sí, lo sé O sea, usted sí es militante Militante de izquierda Y militante del partido Morena En Querétaro Y a nivel nacional Sí, yo soy fundadora Del partido aquí en Querétaro Inclusive fui Digamos del patronato Que inició con una casa Sí El movimiento Antes era la casa del movimiento Sí, sí Pagábamos renta Luz, agua, teléfono Este, artículos de limpieza Teníamos computadora Papelería Y era un lugar de De reunión De juntarnos De platicar De discutir Y de ahí nació Morena en Querétaro Sí, claro Sí, sí ¿Hace cuántos años ya, maestra? Pues de 2010 Por ahí 2010 a la fecha Digamos 10 años ya De activismo Y de trabajo político En Querétaro Usted ha presentado Varias iniciativas Ajá Y se ha distinguido También en la 59 legislatura Yo resaltaría dos temas Uno Usted propuso una iniciativa Para reducir el financiamiento De los partidos Financiamiento público Para los partidos políticos Y una segunda Así es Una iniciativa Para la interrupción legal Del embarazo, maestra Que ha sido Muy, muy Muy, pues Sobre todo Contrapuestas Que ha habido Diferentes puntos de vista Polémicas Polémicas Esa es la palabra Correcta Sí, polémica Pero miren No por polémica La población Está desconociendo Este tema El mismo Partido Acción Nacional Subió una encuesta En su sitio web Y la bajó Cuando veía Que estaba a favor El 80% De los votos Sí Sí, sí Y entonces Vimos que Aún con trampa Porque ahí le pusieron El partido Morena Está a favor Del aborto Sí, sí Y entonces ahí La gente se puso a votar Nombre El 80% Estaba a favor Y mire que es engañoso Ese nombre Nosotros no estamos A favor del aborto Nosotros que quisiéramos Que ninguna mujer Tuviera que tomar Esa decisión Se llama Interrupción legal Del embarazo Pero ellos Pero ellos al verse Tan perdido La bajaron Y dijeron Que había sido Un error Ahí en su página Que alguien Los había hackeado Que se nos cayó Como el sistema De repente Se nos cayó El sistema Sí 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 Así es Entonces pues Sí son Iniciativas polémicas Muy polémicas Pero que el legislador Debe atender A las necesidades De la ciudadanía Oiga Ahí está la necesidad De las mujeres Sí, claro Usted ha visto Cómo han salido A protestar Se sienten Que no se les toman Cuenta Se sienten Que no valen Sí Hay que darles Las herramientas Para que crezca Su autoestima Su amor propio Oiga Oiga diputada Usted es contadora Pública Es egresada De la Universidad Autónoma De Querétaro Por cierto Y bueno Le debo preguntar Sobre esta situación ¿Usted cree que hoy Morena en Querétaro En la gubernatura Tendría que elegir A una mujer Para que pudiera Además ganar Ayer alguien me comentaba Y decía la maestra La rondo Oye Querétaro está preparado Para que una mujer Sea candidata O Morena está preparado Para que una mujer Sea candidata Querétaro está preparado Para que una mujer Lo pueda gobernar Sí Mire Ya lo probamos A mí me dieron Una comisión Cuando llegamos A la legislatura Que nuestros contrincantes Pensaron que no la íbamos A poder trabajar La comisión De desarrollo Agropecuario Y rural Sustentable Como contadora Pues no me veían Capaz Sin embargo Ahorita Tenemos Muchísima gente Ya Dieciséis municipios De los dieciocho Sí Tenemos ocho Casas de enlace Estamos vigilando Que los recursos Se apliquen Como deben de ser Directamente Al productor Tenemos Amigos Ganaderos Que nos están Apoyando Entonces Pues yo creo Que todo eso Todo este trabajo Que hacemos Pues se puede Emular Digamos En una gubernatura Claro Con más equipo Pero yo creo Que es la parte Más importante El que podamos Tener muy buen Equipo Gente que sepa Gente que tenga Buen corazón Que sean honestos Y que de verdad Quieran ayudar A la gente Yo creo que puede ser Un cambio muy positivo Porque ya sería Una persona Pues del pueblo ¿No? La que estaríamos Gobernando Muchísima gente Del pueblo Capacitados Que no estaríamos Viendo Que nos robamos O que O a quien Beneficiamos De nuestra familia ¿No? Sí, claro Sí, claro Interesante Importante Diputada Y finalmente Me preguntan Me hacen los comentarios Aquí los amigos De la audiencia De Radar News Primera emisión Morena ¿Cree usted Estuviera Está preparado Para poder gobernar Querétaro? Sí Sí, sí, sí Yo estoy convencida De que Podemos hacerlo Así como Nuestra presidenta Municipal También Con sus Asegúnes Que ha tenido Pero ha estado Muy bien En Ezequiel Montes El Viamontes Ha aplicado Muy bien Los recursos Y la cara De Ezequiel Montes Ha cambiado Sí, sí Diputada Pues bueno Pues vamos a estar Al pendiente Confianza ¿Cuándo van a decidir El Comité Nacional Cuando va a decir Quién es el candidato La candidata ¿Qué pasa si no es Laura Polo? ¿Qué ocurriría Por lo menos En la candidatura De Morena Aquí en Querétaro Finalmente Diputada Bueno Todavía no tenemos La fecha Cuando nos van A avisar Están valorando Creo que llevan Apenas 3 De las 15 Que se van a disputar Vamos a darle tiempo Al Comité Ejecutivo Nacional Y bueno Como le comento Yo he trabajado Desde 2005 Con Morena Sí, sí Cerca de Andrés Manuel Entonces El que no Me nombren a mí Como candidata Pues no pasa nada Yo voy a seguir trabajando Voy a trabajar Con la persona Que sea designada Porque lo que queremos Es fortalecer más A Morena En el Estado Y apoyar Como siempre Lo he hecho A las autoridades Yo soy disciplinada En cuanto a mi partido Le voy a la yugular Al pan Así como Demandé A Marcos Aguilar Por la corrupción De los espectaculares Pero a ningún compañero Lo he demandado Ni lo he mandado A la Comisión Nacional De Honestidad y Justicia Correcto Correcto Pues bueno Pues vamos a estar al pendiente Diputada Como siempre Gracias por tomarnos La llamada A platicar con la audiencia De Radar News En esta primera emisión Le mando un abrazo Estoy a la orden Siempre Si es o no Candidata A lo que sea A la orden Siempre para poder platicar Y escuchar todas estas voces Que son importantes Para Querétaro Gracias diputada Muchas gracias Saludos a la audiencia Gracias diputada Igualmente Que tenga buenos días Es la diputada Laura Patricia Polo Herrera Ella como usted Escuchaba Es la presidenta De esta comisión De Rural De Desarrollo Rural Sustentable En el Congreso del Estado Pero ha presentado Iniciativas interesantes Como decía También polémicas Como esta iniciativa Para reducir El financiamiento público Estatal A los partidos políticos La iniciativa Para la interrupción Legal del embarazo También presentó Una denuncia Para tratar De salir en defensa De los ejidatarios Por despojo Abusos y actos De corrupción Por autoridades Aquí en el Estado De Querétaro También presentó Una iniciativa De ley Con la finalidad De que trabajadores Del Estado Puedan acceder A puestos directivos Sin contar con estudios De posgrado Y bueno Y bueno En estos informes También de actividades Ha referido Temas importantes Que tienen que ver Con el desarrollo Rural Del Estado De Querétaro Su opinión Siempre la más importante Son las 7 de la mañana Con 52 minutos Hacemos una pausa Nada sin antes No sin antes Comentarle Está circulando Ya en redes sociales Que luego de la renuncia De la embajadora De México En Estados Unidos Pues el presidente De la República Andrés Manuel López Obrador Estaría proponiendo El día de hoy En la mañanera Al secretario De Educación Esteban Moctezuma Barragán Para que se conviertan Embajador de México Y en Estados Unidos Otra salida más Del gabinete Del presidente López Obrador Y bueno Habrá que ver Cómo se van a recomponer Por lo menos Estas situaciones Estas situaciones Que tienen que ver Con el desarrollo educativo Ante la pandemia En nuestro país Que bien manejó Pienso yo Salvo su mejor opinión El secretario Esteban Moctezuma Barragán Así que lo están proponiendo Para que se convierta En embajador de México Ante los Estados Unidos Y que tendría que ser ratificado Por el Senado De la República Después de que hubiera Una presentación formal Ante el órgano legislativo Y luego de ahí Los senadores En la discusión Que tienen que hacer Tendrían que decidir Quién podría ser Embajador O el representante De México Ante los Estados Unidos 7.53 de la mañana Hacemos una pausa Regreso enseguida Con más Su opinión Siempre la más importante Volvemos Porque siempre estamos Cerca de ti Síguenos en nuestras Redes sociales Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Querétaro 24 Diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Con todos mis maestros Aquí aprendemos en español En inglés El Juan Seussi También Tenemos muchas opciones De actividades culturales Y deportivas El Colegio Plenus Se ha vuelto Mi segundo hogar Ven Te esperamos En el Colegio Plenus Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixto Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués Estamos contigo Aprovecha el 100% De descuento En multas y recargos De tu predial Paga en línea O acude a las cajas Recaudadoras Con todas las medidas sanitarias Hasta el 15 de diciembre Presidencia Municipal Del Marqués Hechos que transforman Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información Exclusiva En una transmisión Simultánea de Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber Incrementos Sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos En redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter Como Arroba Querétaro 24 guión bajo 7 O visita Nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo clic De distancia Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Con todos mis maestros Aquí aprendemos en español En inglés El fancioso También Tenemos muchas opciones De actividades culturales Y deportivas El Colegio Plenus Se ha vuelto Mi segundo hogar Ven Te esperamos En el Colegio Plenus Mixto Co Por radar 107.5 FM Y canal 71 Del sistema de cable De WIS Viajar con radar 107.5 Todo el tiempo Si vale Si vale Si en esta temporada Usas cual Working Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixto Co Working Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Co-Working Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués Brindamos internet Público y gratuito En más de 40 localidades De nuestro municipio Así conectamos A nuestras familias Y acercamos la tecnología A nuestras comunidades En parques Plazas Y jardines Presidencia Municipal Del Marqués Hechos que transforman Este programa es público Y queda prohibido En uso con fines partidistas Y de promoción personal Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información Exclusiva En una transmisión Simultánea De Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber Incrementos Sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Ven y conoce Un espacio Querétaro Que tiene todo Para ti Hey También estamos En redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 Diagonal 7 En Twitter Como Arroba Querétaro 24 Guión Bajo 7 O visita Nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo Clic De distancia 107.5 FM Radar Y Radar TV Canal 71 De WIS Bueno Muchísimas gracias Las 8 de la mañana Con un minuto Gracias por seguir con nosotros En Radar News Primera emisión Hay un tema Que tiene que ver Con el desarrollo El desarrollo Del campo En nuestro Querétaro Hace ratito Al principio De este espacio De noticias También comentábamos Tendríamos que estar Ya casi casi Literalmente Terminando Lo que hubiera sido Hubiera sido La Feria Internacional Ganadera Que de alguna manera Pues ayuda Y sirve de mucho A los productores Del campo Al desarrollo De ciertas actividades Que obviamente Son también fundamentales Para el desarrollo De la economía local ¿No? Y que pues ante la realidad Que están viviendo Los trabajadores del campo Ante lo que puede significar El próximo 2021 Hay una serie de situaciones Y pues de incertidumbre Que se ha generado En torno a estas actividades Principales Prioritarias Básicas Y fundamentales Para el desarrollo De Querétaro Incluso llegaron A la propuesta De hacer una alianza Estratégica Con el gobierno Del estado Con los agricultores Comprar Hasta 120 mil toneladas De grano al año Para poder ayudar En la economía De los productores Del campo Y para que no se Pues no se descuiden Este tipo De acciones Que son fundamentales Para que tengamos Los frijoles El arroz Los jitomates En fin La comida En la mesa De las y los querétanos Está en la línea telefónica Le agradezco mucho Al presidente De la Unión Ganadera Regional Del estado de Querétaro Al médico veterinario Soctecnista Alejandro Ugalde Tinoco ¿Cómo estás Alejandro? Buenos días Aurelio Muchas gracias Por entrevistarme Y bueno Pues darme la oportunidad De poder Ahora estar En tu nuevo auditorio Gracias Pues la verdad Aurelio Te lo mereces Eres un Un líder De opinión Y pues mira Tengo la oportunidad Y además Pues agradecerte Que nos das el espacio Aurelio Y poderte platicar Precisamente Lo que hicimos ayer Con la gente del campo ¿Qué fue? ¿Qué hicieron? Dinos Platícanos Alejandro Por favor Fíjate que fue Una gran experiencia Te lo digo Aurelio Ver que Querétaro Estamos como líderes De frutos Fíjate que Querétaro Nosotros nos habíamos Dado cuenta En los cuáles Que con poco Producimos mucho Pero también El campo No tenemos Mucho territorio De simbra Pero el territorio Que estamos teniendo Están llegando Arriba de mucho Más arriba De la media nacional Es decir Realmente Somos líderes Ayer estaba viendo Que ya traemos Comedio arriba De 17 toneladas De maíz Producidas por hectárea Y esto Pues solo Como en Estados Unidos Se puede ver Es decir Realmente Se está logrando Pero lo más importante Aurelio Es que Debemos de empezar A hacer sinergia Pues con el sector primario Nosotros Los pecuarios Demandamos Alrededor de 120 mil toneladas Por año Es decir Más o menos Como 60 mil toneladas Por ciclo Y lo podemos hacer Perfectamente bien Con nuestros productores Querétaro Lo trabajaríamos Con precios internacionales Como se maneja El día de hoy Y sería un ganar Ganar Porque nosotros Nos ahorraríamos Mucho de lo que Pagamos en flete Al día de hoy Estamos trayendo De Tamaulipas De Bajío De Sinaloa Y que pudiéramos Hacer una sinergia La unión ganadera Al día de hoy Tiene líneas De crédito Habilitadas Con Pira Que pudiéramos Perfectamente Estar comprando De contado A todos los productores Querétaro Lo tenemos que preparar Aurelio Lo dices muy bien El 2021 Es un año Muy difícil Y tenemos que irnos preparando Oye pero El 2020 Obviamente Por lo que ya sabemos De la pandemia Del COVID De todo este tipo De situaciones Fue un año Muy complicado Muy difícil No hubo feria Internacional Ganadera Primera vez En muchos años De la historia De este Que puede ser Uno de los eventos Sociales Culturales Turísticos Económicos Más importantes De los queretanos ¿Cómo va cerrando El 2020 Para los trabajadores Del campo? Tú has insistido Has participado En marchas Yendo a la Ciudad de México Para tratar también De sensibilizar A las autoridades federales Para que haya apoyos A los trabajadores Del campo ¿Cómo cierra 2020 Y qué expectativas Tienen del 2021 Mi querido Alejandro Ugalde? La verdad Aurelio Es que cuando empezó La pandemia Tuvimos un problema Muy muy grave Fíjate que veníamos Creciendo Porque a diferencia De todos los sectores Económicos del país El sector primario Ha venido creciendo Muy por encima Y en el primer trimestre Nosotros veníamos creciendo Casi un 8% Pero ya en el segundo trimestre Ya andábamos En el punto 8 Y yo creo Yo creo que este año Vamos a terminar Si bien nos va Terminaremos en cero Ojalá y terminemos así Falta que hagamos Un buen diagnóstico Pero por ahí vamos a hablar Lo que nos ha afectado Realmente Pues es No es en todas las especies Pero si es en algunas especies Que definitivamente Dependemos mucho Del comercio Principalmente Por ejemplo Los restaurantes La gente que se dedica A la ovino cultura Que son los borregos Pues vendían Precisamente Nada más Para Por ejemplo Para barbajoas Los que si Te puedo comentar Porque también hay que decir Cosas buenas Los que se han beneficiado Son los productores De lácteos Que se incrementó La gente cambió Sus hábitos alimentarios Y bueno Se aumentó El consumo de la leche El consumo del queso El consumo de la crema Pero Hemos trabajado Mira Nos hemos sentado Con el gobernador Que tiene una sensibilidad Tremenda Con nosotros Al saber Que no iba a haber feria Pues tenía yo Que platicar con él Y decir Cuál era la expectativa Que lo dicen muy bien Nosotros dependemos De los recursos De feria Para detonar Todos los proyectos Estratégicos Del estado Y él hizo Una partida especial La verdad Se lo agradezco Muchísimo Y principalmente Vamos a enfocar Ahorita Todas las fuerzas Para Lo que es En la zona serrana Vamos a hacer Un clúster ganadero Lo sabes muy bien Ayer el gobernador Va a hacer un rasgo Pero necesitamos Cambiar también La productividad En la zona serrana Allá la gente Normalmente produce Los deserros Que después Se mandan a la gente Que después Los engorda Y los vende A la zona de México Ahora lo que tenemos Que hacer es Promover Que allá la gente Se quede con cierto Número de animales También ellos Tengan derecho A sacrificar Y tener buena Alimentación En la zona serrana Incluso Estamos trabajando Para poder certificar La zona serrana Como zona A Y Traer a la EFIS Que sería En la TICA En Estados Unidos Nos certifica Y poder exportar Tanto animales En pie Como productos cárnicos Esto le daría Esto le daría la vuelta A la economía De la zona serrana Y con todos los demás Las asociaciones Todos los demás Productores del Estado Estamos trabajando En individual Se van a hacer Proyectos Por ejemplo Con los funicultores Que es un producto Que se está Demandando Al día de hoy Porque al conejo Lo ven como una carne sana Que es muy sana Y los vamos a apoyar Para hacer Un pequeño rastro Pero ahorita les daremos Equipo para que ellos Puedan procesar Almacenar Congelar Y poder distribuir Y lo mismo lo haremos Con los funicultores Los funicultores También acabamos De sentarnos Pero Estamos trabajando Aurelio Lo comentaste Me ha tocado Ir a pelear El presupuesto federal Muy fuerte Nos hemos dado cuenta Que no le importamos Al gobierno federal Pero Como lo dije Una vez Con ellos Sin ellos Y a pesar de ellos Los productores Seguiremos adelante Oye Alejandro Galdes Te tengo que preguntar Porque sobre eso Obviamente El 2021 Que genera Expectativas importantes Desde el punto de vista Político Electoral Tú has Corregido La plana De muchos Representantes De diferentes fuerzas Políticas Que de repente Utilizan datos O cifras O números Que no son Los de la realidad Queretana ¿Qué estaría exigiendo Hoy la Unión Ganadera Regional Del Estado de Querétaro Pensando En los nuevos gobiernos En los gobiernos A partir del 2021 Que tendrían que atender Que tendrían que resolver Que tendrían que escuchar Y que tendrían que De alguna manera Siendo realistas Pues considerarlos Dentro de los esquemas Y propuestas de gobierno Propuestas políticas Alejandro Galdi Mira Aurelio Yo manejo Un eslogan muy fuerte Que nadie defiende Lo que no conoce Y bueno Lo primero que tiene que hacer Esta gente Que defiende Los intereses Del sector primario Es conocer El sector primario Yo los invito Los invito A que hagamos un recorrido Que se sensibilicen Ellos piensan Que el recurso Que se manda Nada más se manda A los grandes No digo que no Si se ha llegado A mandar a los grandes Pero también Se manda a los chicos Además el grande Genera economía Y debemos de ver La economía Economía escala Debemos de empezar Con los pequeños Pero también debemos De ayudar a los grandes Porque son los que están Dando mano de obra Y son los que mantienen El sector Y son los que mantienen La productividad En el país Si estamos pensando En una sustentabilidad Alimentaria Debemos de promover Realmente Que se siga Que se siga Producido Pero Alejandro No hubo recursos federales Este 2020 No habrá En el 2021 ¿O sí? No, no va a haber Aurelio No, no va a haber No va a haber Y cada vez Nos disminuyen más Y cada vez Pues tendremos Que buscar Alternativas Como gobierno Del estado Con gobiernos municipales Hemos trabajado Con el municipalizado Perfectamente bien Con algunos municipios No con todos Pero lo hemos hecho Y con los recursos Que genera la Unión Ganadera Hemos hecho tripartitas Es decir Con parte de productores Pero estamos sacando adelante Rascando No los rajamos Los ganaderos Rascándole Arañando Como se puede Para salir adelante Y por eso me llamó la atención Y quisimos platicar contigo A través de Radar News Mi querido Alejandro Ugal de Tinoco Sobre esta propuesta De comprar hasta 120 mil toneladas De grano Al año Junto con Dices tú Y usas la palabra Sinergia El gobierno del estado Karl Heinz Mened Dobler Ha sido sensible Obviamente es la exigencia Que le ha planteado El gobernador Domínguez Pero con esto Se ayuda Con esto Si se resuelve Con esto Si se mejora La calidad de vida Las condiciones de trabajo De los hombres Y de las mujeres Que viven del campo Alejandro Mira Aurelio Yo creo que la gente Lo que tenemos que Desensibilizarnos A la gente del campo Necesitamos sensibilizar A toda la Toda la La población De que la economía Emerge Del sector primario Es decir Yo lo decía yo Ayer con los Con los productores del campo La industria se puede ir La industria puede cerrar Pero el campo no Entonces lo que tenemos Que generar es una economía Escala Y esa gente Le va bien Automáticamente Ellos pueden ir a comprar Una televisión Pueden ir a comprar Un reciclado Pueden ir a comprar Un vehículo Generaríamos economía Escala Así es Lo primero que tenemos Que asegurar Es que a ellos Les vaya bien Y que no abandonen El campo Lo que queremos Ayer se trajo Una persona Por parte Del ingeniero Doble Que le agradezco Me quedé asombrado Que les hizo Un análisis De costeo Y al día de hoy Están ganando Los que son productivos Y hacia el día Tenemos que ir La verdad Aurelio Tenemos que empezar A cortar un poco El cordón umbilical Con el gobierno federal Que pues definitivamente Nos abandonó Pero que nosotros Nos pongamos a trabajar Para ser productivos Pero principalmente Al campo Porque bueno Pues nosotros Los pecuarios Lo único que hacemos Es que transformamos La proteína vegetal En proteína animal Pero dependemos Al 100% de ella Bueno pues estaremos Al pendiente Como siempre Alejandro Rugalde Te agradezco Que nos hayas hecho A favor de tomar La llamada Para platicar Con la audiencia De Radar News Me preguntan Me preguntan A propósito Del desarrollo agropecuario Le puse a preguntar Al médico Alejandro Rugalde Si también tienen que ver Con el cuidado Y cría De las abejas Pues con lo del Calentamiento global Se está afectando La flora Tengo entendido Que la abeja Es un equilibrador Para la reproducción De la flora En el mundo Y obvio Me interesa Como estaría el tema El asunto De Querétaro Me dice Don Juan Sánchez De Amazcala ¿Qué le contestas Mi querido Alejandro Rugalde Finalmente? Abreli Es un tema Importantísimo Fíjate que Sin la vejita La gente No sabe Pero sin la vejita No vivimos La polinización Es indispensable Para la producción De cualquier tipo De cultivo Y más El maíz Es que dependemos De eso Para nosotros Procesamos Lo que podemos hacer Que nosotros Deberíamos Sensibilizarnos De lo que es La abeja No nada más Es para la producción Sí 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 Claro Claro Además de las películas Que también podemos ver Por cierto Y que son muy Ilustrativas Sobre lo que tiene que ver La importancia La relevancia Económica Un abrazo a toda la gente Que te escucha Hasta luego Y muchas gracias Otra vez Alejandro Ugalde Tinoco Y bueno pues ahí está También como siempre Felicidades Alejandro Ugalde Me dice Pregunta Si no tiene aspiraciones Para ser diputado Ya te fuiste Alejandro Para ser diputado En el 2021 Si no tienes alguna aspiración Antes de que nos despidamos Amigo Debería de haberme ido Aurelio Pero me quedé Digo ahorita Nadie nos está escuchando Así que no hay problema Alejandro Mira Aurelio Yo lo único Que te puedo decir Es que yo no tenía Antes ninguna aspiración Realmente Pero me he dado cuenta Que se necesita Alguien que defienda Los derechos De los ganaderos Y si se da la oportunidad Ahí estaremos Aurelio Pero bueno Tampoco es algo Que me quiten suerte O sea la respuesta es sí Obviamente Por defender Los derechos De los ganaderos Que así sea Que así sea Alejandro Ugalde Te mando un abrazo Un saludo como siempre Muchas gracias Por estar con nosotros Igualmente Un abrazo Muchas gracias Y ahí va a colgar Y ching todavía Lo alcanzamos ahí Alejandro Ugalde Tinoco Presidente de la Unión Ganadera Regional Del Estado De Querétaro La problemática No está sencilla La problemática Hay que enfrentarla Con imaginación Con creatividad Con orgullo Digo yo También de los productores Querétanos Hay que comprometernos Para consumir Productos locales Productos del campo Y ayudar Y ayudar En esta misma Sinergia Dice la palabra Que utiliza Por lo menos Alejandro Ugalde En este desarrollo Económico Que es fundamental También para Querétaro ¿Qué va a pasar El momento El día En que no tengamos Los alimentos En la mesa ¿Qué va a pasar El día Ahorita es el tema De la salud Y la atención médica Y las vacunas ¿Qué va a pasar El día En que no tengamos Nosotros Pues la comida Para nuestra familia Para nosotros mismos En un momento Que obviamente Ojalá que nunca llegue A este estado Y a este país Las 8 con 17 de la mañana Hacemos una pausa Su opinión Siempre la más importante Gracias además Por sus comentarios Me dice también Leonardo Favela Aquí hay otro comentario También que me parece interesante A propósito De la entrevista Con Alejandro Ugalde Me dice ¿Qué expectativas Y programas tienen Para aquellas tierras Que se están vendiendo A desarrolladores Son tierras De cultivo Son tierras Incluso Que se utilizaban Para el ganado Existen propuestas Han afectado también A la flora Y a la fauna De manera considerable Y esto Es una realidad Insoslayable Gracias mi querido Leonardo Favela Un abrazo Un saludo Estamos al pendiente Hacemos la pausa Regresamos enseguida Con más En un momento Estamos de regreso Radar 107.5 FM Y canal 71 De Wings Escuchas X-H-U-R-O Radar 107.5 Desde Santiago de Querétaro Querétaro, México Con 100.000 watts De potencia autorizada Máxima potencia en radio Estudios Oficinas y ventas Provención tecnológica 250 veces Extropiso Querétaro Querétaro Grupo Radar Y sus emisoras Radar en operación 107.5 FM Mi radar Está en operación ¡Feliz Navidad! Radar En México El sol sale para todos Buscando el bienestar De la gente En el BRD Creemos que las decisiones Deben ser de todas Y todos los mexicanos Y no de una sola persona Porque queremos Que todas y todos Vivan mejor Impulsamos apoyos económicos Para que se superen Los más necesitados Y no para pedirle su voto Exigiendo servicios De calidad En educación Salud Y vivienda Eso es un México Más justo Y con la participación De todas y todos Podemos hacerlo El sol sale para todos Aprovecha Querétaro 24-7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenos Es Vircadia Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Con todos mis maestros Aquí aprendemos en español In English El fancioso También tenemos muchas opciones De actividades culturales Y deportivas El Colegio Plenos Se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos En el Colegio Plenos! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Colegio Plenos En el Marqués Estamos contigo Aprovecha el 100% De descuento En multas y recargos De tu predial Paga en línea O acude a las cajas Recaudadoras Con todas las medidas sanitarias Hasta el 15 de diciembre Presidencia Municipal Del Marqués Hechos que transforman Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información Exclusiva En una transmisión Simultánea De Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber Incrementos Sí De cuántos centavos No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos En redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter Como Arroba Querétaro 24 guión Bajo 7 O visita Nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo Clic de distancia Gracias Querétaro Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Querétaro 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 4 metros cuadrados Con escrituración inmediata Visítanos En laespiga.mx 192 77 22 De los creadores De El Campanario Los fríos Ya están aquí Estar en el colegio plenos Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Con todos mis maestros Aquí aprendemos en español En inglés El fancy o sí También Tenemos muchas opciones De actividades culturales Y deportivas El colegio plenos Se ha vuelto Mi segundo hogar Ven Te esperamos En el colegio plenos Mixtco Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixtco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués Brindamos internet Público y gratuito En más de 40 localidades De nuestro municipio Así conectamos A nuestras familias Y acercamos la tecnología A nuestras comunidades En parques Plazas Y jardines Presidencia Municipal Del Marqués Hechos que transforman Este programa es público Y queda prohibido Sin uso Con fines partidistas O de promoción personal Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información Excluida El 21 de Wings Bueno, muchísimas gracias Son las 8 de la mañana Con 25 minutos 8.25 Gracias por seguir con nosotros Casos nuevos de coronavirus Aquí en Querétaro 264 fallecimientos En las últimas 24 horas 19 Llegamos a un total De 1833 Aquí en el estado De Querétaro Y también un registro De 27.000 27.437 Casos positivos De COVID De COVID-19 Que obviamente Pues nos debe servir Para que vayamos Marcando Lo que Pues como sociedad También tenemos que hacer ¿No? Día a día Bueno, a propósito de eso Ya con la posibilidad De la vacuna ¿No? Que ya se ha comentado A nivel nacional Apenas este lunes 14 14 de diciembre Cerró en Querétaro Con una ocupación Imagínese Póngale atención Porque estos datos Que dio a conocer La doctora Martina Pérez Rendón Son verdaderamente Complicados Yo se los refería también En alguna conversación Que sostuve con el secretario De salud Julio César Ramírez Arguello Y decía Es que llevamos Una ocupación hospitalaria De 48% En camas En camas De hospital Con ventiladores La más alta La más alta Que se ha registrado Hasta el momento Aquí en el estado De Querétaro En lo que va De la pandemia Reiteró La doctora Martina Pérez Rendón Directora de los servicios De salud Nada más Para que usted se dé una idea Pero si llegamos al 50% Y los contagios Siguen aumentando Y los fallecimientos También siguen ocurriendo 19 de un día a otro Pues obviamente Pareciera que lo único Que nos va a quedar La única alternativa Real es cierre Total Cierra definitivo Empresas Negocios Restaurantes Lugares públicos Cierre Quedarse en casa Pero absolutamente Porque pues también Hay que decirlo Hemos sido Pues irresponsables No pasa nada Ayer yo veía unas imágenes En la Ciudad de México El Zócalo De la Ciudad de México Pero a reventar Todavía en algunos espacios públicos En algunos centros comerciales Aquí en una tienda comercial Que está en Bernardo Quintana También Pero 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 Filas Filas Para entrar Y filas para comprar Y filas para pagar Bueno se reportaron 333 pacientes hospitalizados 136 De gravedad Con camas Con ventilador Y 197 Sin ventilador Que obviamente Es una situación complicada Además Además de las 19 defunciones Que también se comentaron En los medios de comunicación En las últimas 24 horas Esto fue lo que dijo A los micrófonos De Radar News Primera emisión La doctora Martina Pérez Rendón Así es Y qué bueno que se comenta esto Nuestro porcentaje De ocupación hospitalaria Ha ido creciendo Si recuerdan Hace que será Alrededor de Dos meses y medio Nuestro promedio De ocupación Estaba alrededor Del 28 30% Creo que En algunos de esos días Que Veíamos como crítico Estábamos en el 32 El día de ayer Cerramos Con 48% De ocupación En las camas Con ventilador Y 45% En las camas Sin ventilador Y si bien Podríamos pensar Bueno Hay espacio Pues Lo ideal es Que no lleguemos ahí Que no Que nos cuidemos afuera Que tengamos Todas las precauciones Que cuidemos A los adultos mayores O a las personas Que tienen Alguna comorbilidad Por ejemplo Diabetes Hipertensión Situaciones que obviamente Pueden ser complicadas También en estos momentos Y en estos tiempos Yo revisaba Los datos que le decía Yo me proporcionan Por parte de la Secretaría De Salud Y bueno Pues imagínese usted Nada más En la distribución De casos positivos COVID-19 17.283 La mayoría La mayoría Que pues Sobre esta misma tendencia Han sido Dados de alta A través del sector salud 15.300 personas 6.412 En el Instituto Mexicano Del Seguro Social 723 En el Issste Y en hospitales privados 1.296 Pero revisaba el caso De hospitalizados graves Hay 41 Muy graves En el sector salud 78 En el Instituto Mexicano Del Seguro Social 12 en el Issste 15 en hospitales privados 1 En la Secretaría De Defensa Nacional Y 1 En el Hospital De Pemex Para hacer un total De 141 El tema De las defunciones 752 En el sector salud 1.033 En el Seguro Social 23 en el Issste 23 en hospitales privados 2 en la Secretaría De Defensa Nacional Para hacer un total Al día de hoy Me dice el doctor Julio César Ramírez Arguello De 1833 De defunciones Y obviamente Y obviamente Una situación complicada Estamos en el 48% De la ocupación hospitalaria Si llegamos al 50% Vamos a tener que cerrar Con 30 minutos Bueno y vamos a escuchar Un baluarte Un baluarte para el desarrollo económico Casi al final del año electoral Sobre el futuro del país Sin cuidado Sin cuidado Y sin mujeres No hay espacio Para el abstencionismo Ni para regatear tiempo Aluminente Las elecciones del 2021 Son una oportunidad Para transitar Hacia el país El país que merecemos todos El país que merecemos todos Dice Lorena Jiménez Salcedo Y que pues obviamente Es parte de esta nueva realidad social Política y económica En la que participan las mujeres No solamente en términos económicos Empresarias muy distinguidas Muy luchadoras Muy trabajadoras No solamente en las grandes empresas Sino en el mercado Sino en el negocio de la esquina Sin la tiendita también Que son parte justamente De este gran entramado Que yo diría Coordinan, dirigen, orientan Inspiran Las mujeres en el estado En el estado de Querétaro Particularmente Que ya lo señalaba de esta forma Por lo menos Lorena Jiménez Salcedo A las 8 de la mañana Con 33 minutos Bueno y se va a realizar La novena jornada de limpieza En el municipio de Querétaro Especialmente En el centro histórico de Querétaro ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esta situación? Platicó el delegado municipal Del centro histórico Salvador Martínez Será mañana Jueves 17 de diciembre En esta ocasión Tendrán formato de caravana ¿Cómo será? ¿Cómo funciona? Adelante Salvador Martínez Buenos días El próximo jueves 17 de diciembre A las 10 horas Llevaremos a cabo La novena jornada de limpieza Mensual En nuestro centro histórico En esta ocasión Vamos a hacer una caravana De vehículos Donde van a participar Distintos sectores Como los que ya mencionamos Canirac Canaco Comerciantes También de diferentes Agrupaciones Al final Del primer cuadro De la ciudad Por supuesto Parte de la autoría Los propios vecinos Nos acompañarán Los luchadores De la arena querétaro Algunos tranvías Entre otros Y bueno Vamos a iniciar El recorrido A la altura Del templo de San Francisco Para luego de ahí Pasar por universidad Y llegar a Ezequiel Montes Para luego Dirigirnos hasta Zaragoza Y de ahí tomaremos Pasteur Para llegar Al estacionamiento Gómez Morín Terminando Ahí en el Gómez Morín Vamos a hacer Una entrega masiva De cubrebocas De 3000 cubrebocas Que también Son parte De los apoyos Que hemos recibido Bueno Ahí está Ahí está Salvador Martínez El delegado Del centro histórico De Querétaro De esos apoyos Que se han recibido Justamente por parte Del gobierno municipal Que encabeza Luis Nava Guerrero Y a propósito Le debo referir A usted Ya sabe que está Ya operando A partir de este próximo De este lunes Este mismo lunes Inició y arrancó En el municipio De Querétaro Este programa De transporte Público Que pues le han llamado Acercándote Es un tema Interesante Es un tema Interesante La idea es que A través del transporte Escolar Gratuito También se utilicen Estas unidades Para que nos puedan Acercar al centro De trabajo Para que nos puedan Acercar pues a la oficina En fin Al lugar Al lugar A través de este espacio A través de este espacio De Casa Blanca Constituyentes De Peñaflor Avenida de la Luz De Rancho San Pedro Avenida de la Luz De Juncos Avenida de la Luz Monte Atlas Avenida de la Luz Y de la colonia La Loma Hacia Avenida de la Luz ¿Cómo hay que hacerle Para que podamos tener Ser pues acreedores A este servicio? Bueno pues hay que Registrarse en la página Del municipio de Querétaro www.municipiodequeretaro.go.mx Y bueno ahí está el anuncio Acercándote Que le da a usted clic Y le va a salir también La convocatoria De ahí Otro clic En donde dice Pues aquí Y listo Se da el formato También para que podamos Darnos de alta Nos van a dar Un código QR Y con ese código QR Usted ya puede Utilizar este servicio De transporte escolar Gratuito Público En los En estas rutas 6 Que ha planteado El gobierno Municipal de Querétaro Son entiendo 40 unidades Del transporte Que sirven para esta misma Para este mismo programa Para esta misma causa Y que es así de sencillo Así de simple Para que usted pueda También ser beneficiario De este programa Que implementa El gobierno Municipal de Querétaro www.municipiodequeretaro.go.mx Y bueno Desde el lunes Pasado Lunes 14 Ya empezó a funcionar Y lo están haciendo Extraordinariamente bien Aquí en la capital En la capital queretana Bueno A las 8 con 38 De la mañana 8 con 38 Hacemos una pausa Una pausa comercial Regresamos enseguida Con más Algo de música En fin Muchas cosas Este miércoles 16 de diciembre En Radar News Primera emisión La pausa Y volvemos Querétaro 24 7 Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y YouTube Querétaro 24 Diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Con todos mis maestros Aquí aprendemos en español En inglés El francés También tenemos muchas opciones De actividades culturales Y deportivas El Colegio Plenus Se ha vuelto mi segundo hogar Ven Te esperamos En el Colegio Plenus Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués Estamos contigo Aprovecha el 100% De descuento En multas Y recargos De tu predial Paga en línea O acude a las cajas Recaudadoras Con todas las medidas sanitarias Hasta el 15 de diciembre Presidencia Municipal De El Marqués Hechos que transforman Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información Exclusiva En una transmisión Simultánea De Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber Incrementos Sí De cuántos centavos No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos En redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter Como Arroba Querétaro 24 guión Bajo 7 O visita Nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo Clic de distancia Más de grupos Adasi 454 0177 Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Con todos mis maestros Aquí aprendemos en español En inglés El fancius También Tenemos muchas opciones De actividades culturales Y deportivas El Colegio Plenus Se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! ¡Ven! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués Brindamos internet Público y gratuito En más de 40 localidades De nuestro municipio Así conectamos A nuestras familias Y acercamos la tecnología A nuestras comunidades Sistema Exil Uber Jardify Vivo Cualquier plataforma Sube En parques Plazas Y jardines Presidencia Municipal De El Marqués Hechos que transforman Este programa es público Y queda prohibido En uso con fines partidistas O de promoción personal Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión mexicanas Por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información Exclusiva En una transmisión Simultánea De Televisión Y Radar Y Radar 107.5 FM Que puede haber incrementos Sí De cuántos centavos No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos en redes Tiene un valor agregado Es Bruno Cuchina Y la bocha Disfruta del sabor El ambiente Y la música De En redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 Diagonal 7 Como Arroba Querétaro 24 Guión Bajo 7 O visita Nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo clic De distancia Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes Sociales Facebook Twitter Instagram Y YouTube Querétaro 24 Diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenús Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble Por la belleza natural Del campanario residencial Con doble acceso De seguridad Experimente el lujo De lo exclusivo En el campanario Antigua Hacienda Visita www.antiguahaciendalcampanario.com Radar Radar Las noticias que mueven a Querétaro En Radar News Primera emisión Con Aurelio Peña Continuamos 107.5 FM Radar Y Radar TV Canal 71 Noticias Bueno Las 8 de la mañana Con 45 minutos 8.45 Nos vamos a regresar A la mañanera El día de hoy Con el presidente De la República Andrés Manuel López Obrador Pues designó El presidente De México Al secretario De educación Como nuevo representante De México Ante los Estados Unidos Busca que Por cierto Lo que pues obviamente Han señalado ya A través de los diferentes Espacios informativos Que el espacio El lugar que dejó Marta Bárcenas La anterior Embajadora de México De Estados Unidos Pues bueno Lo puede atender Alguien que conoce La propuesta política Del presidente López Obrador Designó esta mañana A Esteban Moctezuma Barragán Busca que Marta Bárcenas Sea considerada Como embajadora Eminente O plenipotenciaria Bárcenas también Y Landó Participan en el lanzamiento De la convocatoria Y bueno Le debo referir a usted Que empresarios mexicanos Se reúnen Se reunirán Con Marcelo Ebrard Con el secretario De relaciones exteriores Con Marta Bárcenas Para poder atender Este tipo de situaciones Serán educación Y la escuela pública Bastión de lucha Por la igualdad Y la inclusión También señaló Pues la propuesta Que ha hecho Hace unos momentos El presidente De la república Andrés Manuel López Obrador De quien fuera Hasta el día de hoy Secretario de educación Pues se encargue De la representación De México Allá en los Estados Unidos En esta nueva etapa Frente al gobierno Al gobierno Que represente Que encabeza Joe Biden El mandatario mexicano También allí en Palacio Nacional En la conferencia mañanera Reiteró también Que esta es una propuesta Que estarán presentando Ante el Congreso Federal Específicamente Ante la Cámara De Senadores Y decidió Pues en el marco Del cambio de gobierno En Estados Unidos Nombrar Una vez que se cumpla Con todos los procedimientos Que se solicite El beneplácito Al gobierno Estadounidense Así lo dijo Hace unos minutos El presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Comentarles Que por Acuerdo Y decisión También de La embajadora De México En Estados Unidos Marta Bárcena Ella ha decidido Ya cerrar Su ciclo Como embajadora Lleva Cuarenta y tres años En el servicio Exterior He decidido Nombrar Esteban Moctezuma Parragan Él va a ser El próximo Embajador De México En Estados Unidos Vamos a solicitar El beneplácito Al gobierno Estadounidense Luego De conformidad Con la constitución Voy a enviar El nombramiento Al senado De la república Para Que sea Si ellos Así lo deciden Ratificado Ese es El procedimiento Este es el procedimiento Que hay que seguir En la cámara de senadores Se estará discutiendo Y analizando Esta determinación O propuesta Que hace el presidente López Obrador Y la idea Decía también Es pues Que Marta Bárcena Se mantenga Se quede En una distinción Importante En el servicio Exterior mexicana Como embajadora Eminente Eminente Pues que De algún modo Con su experiencia Son cuarenta y tres Años De la actual Embajadora En aquel país Imagínense Del norte Y pues Marta Bárcena Quien tomó la decisión De jubilarse De manera anticipada Y así dejar El servicio Exterior mexicano Un servicio Civil de carrera Que sin duda alguna Pues es No solamente Un honor Un acto Muy digno Sino que Tiene toda una Metodología Para que se pueda Uno incorporar Al servicio Diplomático mexicano Y con ello Y con ello También llegar A estos cargos Tan importantes De representación Y en este En este nombramiento Por eso es importante La ratificación Del senado El presidente López Obrador Pues tiene que Ponerlo a su consideración Lo tienen que analizar Discutir Hay toda una Dinámica Digamos una tradición En el instituto Matías Romero Que es donde se forman Donde se forman Justamente quienes van a Pretender una carrera Una carrera En el servicio Exterior mexicano Y de ahí Pues se va eligiendo A quienes van siendo El personal Más Pues sin duda alguna Más importante De mayor De mayor Reconocimiento En cada una De las embajadas Que tiene Nuestro país En el mundo entero Y obviamente Particularmente En esta nueva relación Con los Estados Unidos También en esta relación Con el gobierno Que comenzará A partir del próximo Mes de enero Joe Biden Entre Pues ambos Entre ambas naciones Que yo espero Sea productiva Que yo espero Sea de respeto Y que sirva También para que Podamos Pues considerar Una nueva Una nueva relación Dinámica Democrática Social y abierta Entre México Y los Estados Unidos Bueno A las 8 de la mañana Con 50 minutos 8.50 Ya nada más Antes de Despedirnos El día de hoy Déjeme referirle También Pues hay temas Importantes Y que tienen que ver Que tienen que ver Con lo que han Realizado En la Universidad Tecnológica del Estado De Querétaro Presentaron 21 proyectos De diversas convocatorias Académicas Un tema Académico Muy importante Que refiere En la Universidad Tecnológica de Querétaro Fue presentada En diversos escenarios Académicos Y científicos Un total De 21 Proyectos De innovación De innovación Y desarrollo Tecnológico Que han realizado Estudiantes Integrantes Miembros De la comunidad Universitaria De las diferentes Divisiones Industrial De tecnologías De automatización E información O informática Además también Del área ambiental Y económico Administrativo Se trató también De 10 proyectos Dentro de este programa De nuevos De nuevos Esquemas Nuevos talentos Científicos Y tecnológicos Del Consejo De Ciencia Y Tecnología Del Estado De Querétaro A través del CONCITEC Han participado En esta convocatoria Expo Ciencias Jóvenes Científicos 36 horas De innovación En fin Ahí hay una dinámica Interesante Importante Para lograr Este premio A la sustentabilidad Con publicaciones En diferentes revistas 6 del programa De talentos 4 de estadías Y uno más De la división De la división Industrial Que tuvieron presencia En otros escenarios Como el pabellón De núcleo A través de la Secretaría De la Secretaría De la Juventud Aquí en el Estado De Querétaro Que pues sin duda Alguna demanda 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 Situaciones importantes Para el desarrollo Científico y tecnológico De los jóvenes En Querétaro Bueno Gracias Y a las 8 de la media Con 52 minutos 8.52 Y la coordinadora De regidores De Morena En el municipio De Querétaro Y bueno Las Coaga También advirtió Que la aprobación Del presupuesto De egresos Inferior a los años Anteriores Es inaceptable Y propicia La opacidad De la transparencia Que debe impulsar Una administración Pública Durante la sesión Ordinaria de Cabildo En la que se aprobó El presupuesto De egresos 2021 Del que ya le hemos referido En este espacio De noticias Por un total De 4.808 millones De pesos Que es Extremadamente bajo La regidora De Morena Recordó Que este municipio Recauda cada año Más dinero De la población Y no menos Como se ha dicho También a través De los medios De comunicación Olascuaga Añadió También que no es Lo mismo Presupuestar 5 mil millones De pesos Y ejercer 7 mil millones De pesos Y en otras palabras Dijo que existe Una discordancia Real Entre lo que Se nos presenta Y lo que Efectivamente Se gastará A lo largo De el próximo Año 2021 Señaló La regidora Ivonne Olascuaga Bueno Gracias Las 8.53 De la mañana Saludos a don Pedro Alberto Rodríguez Me dice Oiga ¿Qué cree? No hemos tenido Ninguna noticia De la Secretaría De Bienestar No hemos podido Cobrar el apoyo Para los taxistas Vamos a buscar A la doctora ¿No? A la doctora Para que Peniche Me imagino Que nadie De los que La recibieron En los bancos De bienestar Tampoco saben Absolutamente nada Ya se cumplieron Los 15 días hábiles Algunos Muchos más Y no tenemos Absolutamente Ninguna información Al respecto Ojalá Ojalá Que lo podamos También considerar Y lo podamos decir En este espacio De noticias Donde más Gente hay Sin control Es en los mercados Y en los tianguis Va toda la familia A comprar su mandado Me dice doña Juanita Y pues esto También genera Las situaciones Que ya estamos comentando A propósito Del COVID-19 Buenos días Por la zona De La Loma A diario Se ve La luz Que pasa Si se descomponen Algunos de los aparatos Esos de la luz Se pasan Pero si no pagas Eso sí Te la cortan De manera puntual Muy muy puntual Y ni siquiera Tenemos Pues energía Eléctrica En la zona En la zona De La Loma Aquí en la capital En la capital Queretana Bueno como siempre Pasamos también Su comentario Muy amable Gracias a Omar Quintana Muy amable Y salud También que nos hacen Favor de sintonizarnos Como todos los días Ya nos vamos Son las 8 con 54 De la mañana No sin antes También recordarle Que el invierno Aún no llega Pero los fríos Ya están aquí Así que En Bioartris Querétaro Estamos listos Para atender dolor En huesos Y articulaciones Que se recrudecen En esta temporada Bioartris Querétaro Médicos dedicados Especialmente A mejorar su calidad De vida Con tratamientos Terapias específicas A cada padecimiento Agende Ya en el 442-899-0377 Pregunte Por las promociones Bioartris Querétaro Se aplican Todas las medidas De higiene Y también de seguridad Bueno pues ahora sí Ya nos vamos Ya nos vamos Mi querido Pirro Hernández Muy amable Y gracias también A los controles técnicos Gracias a Carlito Sandoval Como siempre Gracias a Lucía Peñanel En la Coordinación General Informativa Quédese en la 107.5 De la frecuencia modulada Esta primera emisión La segunda A la una de la tarde Todavía mi compañera Maritza Navarro En lugar de mi compañero Y amigo colega Titular de ese espacio De noticias Andrés Esteves Nieto Y después De 7 a 8 de la noche Con mi compañero Y amigo Joaquín San Román En la tercera emisión De Radar News Yo soy Aurelio Peña Gracias por su compañía Y sobre todo Se lo digo de todo corazón Por el favor de su confianza Quédese con las guajolotas Grace Galván Oli Lara Con lo mejor Con lo mejor de lo mejor En los espectáculos En Querétaro México y el mundo Buenos días Hasta mañana Ahora está listo Para tomar buenas decisiones Radar News Con los espectáculos He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Querétaro 24-7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas